Hasta el 4 de junio está abierto el plazo de inscripción para participar en el curso manipulador de productos fitosanitarios nivel básico organizado por el Servicio de Extensión Agraria del Cabildo Gran Canaria con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Agüímez dentro del programa formativo en materia de agricultura y ganadería. El curso de 25 relectivas se celebrará en el Centro de Formación de Agüímez del 11 al 15 de junio en horario de 4 de la tarde a 9 de la noche. El curso le impartirán un ingeniero técnico agrícola perteneciente al Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Las Palmas y Salvador Monzón Ramírez, médico especialista en medicina del trabajo. La finalidad de esta iniciativa es contribuir a un mejor uso de los plaguicidas y al desarrollo de una agricultura respetuosa con el medio ambiente y con la salud de los agricultores, agricultoras y personas consumidoras. Además se podrá obtener el carné de aplicador de productos fitosanitarios. Las personas interesadas pueden solicitar más información y inscribirse en la Consejería de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Agüímez ubicada en la calle Barbusano número 16 en el casco de la villa. También pueden llamar al teléfono 928 78 99 80 extensiones 221 222 y 223.